Hola, bueno, esta es la Biblioteca Municipal de Estación Central Francisco Colvane, que es exactamente la que queda aquí en las calles Plasilla y Manuel Thompson. Y esta linda biblioteca que está aquí, la Biblioteca Pública Francisco Colvane, de la Municipalidad de Estación Central. Como les digo, es justo al lado de donde yo vivo.